¿Qué es lo que nos permite reflejar el día a día y lo que nos encontramos con nuestras cámaras que se convierten en un nuevo ojo audiovisual? Yo soy Alejandro Ángel, soy periodista, soy realizador de televisión. Santa Marta, estás perdiendo el alma. Tengo una empresa que se llama Armadillo Media Audiovisuales y Medios Digitales, trato de producir nuevos productos audiovisuales para la web. Soy un capturador de imagen, me gusta grabar, cargar la cámara en la mochila para captar la vida y la cotidianidad y lo que me voy tropezando por ahí. Siempre a 30 frames por segundo. El videoblogging es puntos de vista, el videoblogging es modos de ver la vida. Estudiaba en Barcelona, en España, y empecé a escribir un blog para encontrar mis experiencias como inmigrante. Pero como mejor me expreso es con la imagen, de manera audiovisual, y todavía me faltaba como esa pata que decimos. Y encontré lo de los blogs y vi que había un fenómeno creciente, todavía muy pequeño. Y de eso ya hacen ya, bueno, 2006. Empecé en el 2006 en enero. O sea, creo que de hecho estoy cumpliendo, no me había dado cuenta, que voy a caer en cuenta que estoy cumpliendo ya casi cinco años haciendo videos por internet. Yo creo que uno no gana dinero, no gana dinero específico, fijo, así, plata un billet encima de otro, pero sí que gana en marca personal, lo que llaman el branding, ¿no? Pues ya te vuelves un referente en tema de video, la gente te busca para eso. Siempre vas a ser distinto, siempre vas a ser mirado de una manera diferente. Debería tener el derecho, así como los demás, a poder vivir en cualquier parte del mundo, sin problemas de papeles. En el 2008 inició un proceso que se llama Habitantes de Babel, que era una serie de micro relatos audiovisuales que este año, afortunadamente, lo he podido retomar y se está volviendo cultural. Habitantes de lo que es la ingratitud. El proyecto 365, que era este proyecto de hacer un video cada día, que culminamos ahora el 31 de diciembre, y en el que ya se están cocinando nuevas cosas, y en el que ha surgido nueva gente haciendo en el 2011. Con este proyecto 365, estábamos grabando imágenes por montón, pero todos los días era muy exigente, había que hacer imágenes cada día. Y surgió la oportunidad de lo de Life in a Day, que es este proyecto documental que está realizando YouTube. Y pidieron a la gente que construyeran sus imágenes del video y que mandaran miradas que tenían ellos. Yo mandé alrededor de 25, 26 shots, grafitis, personajes urbanos, calles, lugares típicos de la ciudad, carros, bueno, de todo un poco, ¿no? Lo más cotidiano que encontramos, todo eso se envió. Hace unos días me llegó el correo donde me decían que uno o unos, todavía no sé, uno o unos de mis videos había sido escogido para participar en el corte final. O sea, uno de mis videos había quedado en el corte final de 90 minutos. Claro, evidentemente me dio una emoción increíble. Yo creo que no sentí una emoción así en el sentido del video por web desde el 2008 cuando estuve con los armadillos TV en Los Bubs. Porque es al fin y al cabo el reconocimiento de muchas, muchas horas de video, ¿no? De muchas horas de video, de jugar, de subir, de compartir, etc. Me dio una emoción increíble porque, bueno, son 90 minutos de 4.800 horas. Es que no, se dice rápido, pero quedé muy contento y, bueno, ahí estoy participando en esa película colaborativa. Estoy contento de participar en un proyecto de esta envergadura, ¿no?